. 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 ¿Y aquí es donde lo piensa montar esto, tío? Pues sí, no, está bien aquí. No sé yo cómo se lo va a tomar la gente, el asunto este. Para no vea con la gente, está aquí comiendo la terracita, el asunto este no es muy bueno. Disculpa. Hola, ¿qué tal? Perdón, es que estamos buscando un sitio donde se reúna mucha peña por aquí en la calle. Sí, es por allí al fondo, bueno, un botellón, si se ve, compran botellas y se ponen a ver allí fuera en la calle. Es que lo que estamos buscando es realmente. ¿Y eso? ¿Y qué vais a hacer? Es un altavoz amplificado. Ah, ¿un altavoz? ¿Y para qué sirve eso? A ver, es que vamos a hacer una sesión de beatbox, una noche así de fiesta. Ah, beatbox. ¿Y en qué consiste? Bueno, eso son ritmos con la boca, lo has dicho básicamente. Sí, sí. No hay ni idea, ¿no? No, nada, nada. Un ejemplo. Tío, qué guapo, tío. Suena bien, ¿eh? Y cortito. Pues esto durante dos horas, luego, por la noche. Ah, ya. Bueno, pero todavía es pronto, todavía por allí no habrá mucha peña, creo yo, reunida. Un poco más tarde sí, a lo mejor. Más tarde es cuando se empieza a juntar la gente. Nosotras iremos también. Vale, guay, pues bienvenidas ahí, estéis invitadas. A ver cómo va la movida y eso del beatbox. Ok, pues me vamos tirando, ¿qué? ¿Cómo o qué? Pues nada, ya nos vemos luego. Pues nada, pues nos vemos ahora. Un poco, querido. A ver, así no lo vayáis por el largo del camino. Sí, sí, sí. Es la primera vez que estoy incluso en un botellón, ¿sabes? Es el primer choque de un botellón por primera vez y encima hacer beatbox es dentro de un botellón. Entonces se ha mezclado un poco todo y ha sido bastante diferente. Algo diferente aquí para los días que venimos, que normalmente venimos cada semana aquí al botellón y ha estado muy bien, animando la noche, con música, con participación del público y la verdad es que guay. Nos ha ofrecido algo diferente, algo como amenizar la noche antes de entrar a donde queramos ir y la verdad es que guay, la verdad es que me ha gustado bastante. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video